A continuación vamos a ver cómo se aplica el cálculo del equivalente Thevenin o del equivalente Norton a un dipolo activo. El dipolo va a ser muy sencillo. Vamos a centrar el ejemplo en la metodología para calcular estos equivalentes, es decir, los pasos a seguir para calcular los equivalentes. No ponemos un ejemplo muy complicado, un circuito muy complicado para que no nos perdamos en el método de cálculo. Es decir, lo que vamos a ver es la metodología, los pasos a seguir para calcular el equivalente Thevenin y el equivalente Norton de un dipolo activo cualquiera. El ejemplo en que nos vamos a fijar, el dipolo que vamos a considerar es este de aquí. Lo primero, tenemos que tener un dipolo porque Thevenin y Norton se basan en el cálculo de equivalentes de dipolos activos, es decir, que lo primero que tenemos que tener es un dipolo. Así que esto que tenemos aquí es un dipolo porque es un circuito que tiene dos terminales accesibles, el terminal A y el terminal B. Con lo cual, vamos a aplicar a este dipolo el equivalente Thevenin o vamos a calcular para este dipolo el equivalente Thevenin y el equivalente Norton. Vamos a empezar con el equivalente Thevenin. Si recuerdan lo que decía el tema de Thevenin es que todo dipolo activo, en concreto este, se puede hacer equivalente a una fuente real de tensión. Y es lo que vamos a hacer, es decir, el equivalente Thevenin de este dipolo será una fuente real de tensión. Y para construir la fuente real de tensión necesitamos dos valores. Uno, que es el valor de la fuente ideal de tensión y otro que es la impedancia que tiene en serie. Y el teorema de Thevenin decía que el valor de la fuente ideal de tensión que compone esa fuente real de tensión que es el equivalente, es el valor de la tensión que aparece en bornes del dipolo activo cuando está a circuito abierto. Es decir, yo aquí coloco el dipolo que tengo, el dipolo activo del cual quiero calcular el equivalente. Garantizo que está a circuito abierto, es decir, no hay nada conectado entre los terminales A y B. Entonces necesariamente esta intensidad ha de ser igual a cero. Y en estas condiciones yo calculo la tensión que aparece entre estos terminales. Esta es la tensión a circuito abierto de este dipolo activo, sobre el cual quiero calcular su equivalente. Bueno, pues aquí se acaba, digamos, el teorema de Thevenin. A partir de ahora es un problema de análisis de circuito, es decir, cómo me las apaño yo para calcular esa tensión con los datos que me dan. Bueno, pues repito, es un problema de análisis de circuito, de utilizar esas herramientas que conocemos. Las leyes de Kirchhoff, las ecuaciones de definición o ya más avanzado, pues aplicamos bien el método de nudos o bien el método de malla. Es lo que es más cómodo o lo que mejor nos convenga para resolver el circuito que tenemos. En este caso el circuito es muy sencillo, así que la dificultad del cálculo de esa tensión es relativa. En concreto, fíjense, aquí tengo una resistencia de 4 ohmios, aquí tengo una resistencia de 3 ohmios, aquí tengo una resistencia de 2 ohmios, que como está este dipolo al circuito abierto, es decir, por aquí no circula la intensidad, estas tres resistencias están en serie. Y el conjunto de estas tres resistencias están alimentadas por una fuente de tensión de 12 voltios. Con lo cual, si quiero calcular la caída de tensión aquí, U0, es la tensión que cae en bordes de esta resistencia, y con aplicar la expresión del divisor de intensidad es suficiente. Y entonces diré que la caída de tensión en bordes de esta resistencia, que es la que yo estoy buscando, la tensión U0, pues será la tensión aplicada al divisor, que es la tensión de la fuente, 12, multiplicado por la impedancia de la resistencia sobre la cual quiero calcular la caída de tensión, que vale 3, partido por la suma de las impedancias de las resistencias que componen el divisor, es decir, 4, 3 y 2. Si hago esta operación, pues me resulta que la tensión a circuito abierto de ese dipolo es de 4 voltios. O sea que ya sé que la fuente ideal de tensión, que va a componer la fuente real de tensión del equivalente Thevenin de este dipolo, ha de tener un valor de 4 voltios. Ya tengo la mitad del equivalente Thevenin calculada. Ahora voy a calcular algo que es válido para el equivalente Thevenin y para el equivalente Norton, que es la impedancia equivalente. Entonces voy a calcular la impedancia equivalente del dipolo pasivo correspondiente a ese dipolo activo. Es decir, ese dipolo activo que me dan, yo lo tengo que convertir en pasivo. Y hemos dicho, convertir un dipolo activo en pasivo consiste en anular todas las fuentes independientes que tenga el dipolo. Y las dependientes se dejan como están. Nuestro dipolo solo tiene una fuente y además es independiente. Y esa fuente que tiene es una fuente de tensión. Y dijimos, las fuentes de tensión cuando se anulan, las fuentes de tensión de valor cero son cortocircuitos. Así que allí donde estaba la fuente de tensión yo pongo un cortocircuito. Y ya tengo este dipolo convertido en pasivo. Es decir, este es el dipolo pasivo correspondiente al dipolo que me dan. Este es el dipolo pasivo correspondiente al dipolo que me dan. Donde las fuentes independientes que solo hay una, la he puesto a cero. Es decir, la he convertido en un cortocircuito porque es una fuente de tensión. Y ahora en estas condiciones lo que tengo que calcular es la impedancia equivalente que se ve aquí entre sus terminales. Bueno, pues otra vez aquí se acaba también y empieza un problema de análisis de circuitos. Es decir, ahora mi problema es que tengo tres resistencias y tengo que averiguar cómo están, si en serio en paralelo o en qué combinación y hallar la impedancia equivalente de esas tres resistencias. Bueno, pues miro por aquí la impedancia equivalente y vemos que esta resistencia de cuatro ohmios con esta resistencia de dos ohmios está en serie, porque por ellas circula la misma intensidad. Y cuatro más dos ohmios son seis ohmios. Y aquí tengo una resistencia de tres ohmios. Y está clarísimamente que la resistencia equivalente de esas dos en serie, esta de seis ohmios, está en paralelo con esta de tres ohmios. Es decir, el equivalente de estas dos resistencias está en paralelo con esta resistencia. Así que, pues yo calculo la resistencia equivalente de estas dos en paralelo y es que un partido por la equivalente es igual a un sexto más un tercio, es decir, es igual a un medio. Con lo cual me queda que la resistencia equivalente de este conjunto es de dos ohmios. O sea que ya sé que la impedancia equivalente del dipolo pasivo correspondiente al dipolo que me dan es de dos ohmios. Pues ya tengo la segunda parte, tanto de Thevenin como de Norton. Es decir, Thevenin es una fuente real de tensión, ya sé cuál es la fuente ideal, la he calculado antes y ahora sé la impedancia que va en serie. Y ya de paso también, como es la misma, sé la impedancia que va en paralelo con el equivalente de Norton. ¿Vale? Bueno, pues voy a calcular la tercera cosa que me falta. Y la tercera cosa que me falta es la segunda parte del equivalente de Norton, que es el valor de la fuente de intensidad, que tengo que colocar en paralelo con esa impedancia que acabo de calcular. Y Norton decía que para calcular esa intensidad lo que había que hacer es coger el dipolo, ponerlo en cortocircuito, y aquí está puesto en cortocircuito, es decir, un conductor sin resistencia que es uno de los terminales A y B, y calcular la intensidad que circula por dicho cortocircuito. Y esta intensidad es el valor que adopta la fuente ideal de intensidad que constituye la fuente real de intensidad, que es el equivalente de Norton. O sea que mi siguiente problema es hallar la intensidad que circula por esta rama de aquí. Vale, fíjense, aquí tengo una resistencia de 3 ohmios en paralelo con un cortocircuito. Quiere decir que la tensión que hay entre este punto y este punto es cero. Esta tensión es cero, porque así lo establece este cortocircuito, con lo cual no circulará intensidad por aquí. Así que toda la intensidad que venga por aquí, vendrá por aquí. ¿Vale? O sea que no circulará intensidad por esta resistencia. Repito, la tensión entre este punto y este punto es cero, con lo cual si aplicamos la ley de ohm, por aquí no puede circular intensidad. Y la tensión entre aquí y aquí es cero, porque así lo indica este cortocircuito de aquí. Otra forma de verlo es hallando la resistencia equivalente de estas dos resistencias. Si ustedes hallan la resistencia equivalente de una resistencia de 3 ohmios en paralelo con una resistencia de 0 ohmios, verán que la resistencia equivalente son 0 ohmios. O sea que pueden verlo de dos maneras. O bien quitamos esta resistencia de aquí porque no circula intensidad, o bien la resistencia equivalente de estas dos es esta de aquí, que es un cortocircuito. En cualquiera de los dos casos, el circuito que me queda es este de aquí. Y ahora tengo que hallar la intensidad que circula por aquí. Pues nada más sencillo, es un circuito con una malla, y yo diré que la intensidad que circula por aquí será el valor de la fuente de tensión partido por la suma de estas dos resistencias, 4 más 2. Es decir, que la intensidad de cortocircuito es de 2 ohmios. Pues ya tengo todo lo que necesito para construir tanto el equivalente de Devenin como el equivalente de Norton. Vamos a ello. Empezamos con el equivalente de Devenin. El equivalente de Devenin decía que todo dipolo activo es equivalente a una fuente real de tensión. Es decir, el equivalente de Devenin es una fuente real de tensión. Compuesta por una fuente ideal de tensión, que tiene como valor la tensión que aparece en bornes del dipolo cuando está a circuito abierto. Y hemos visto que esta tensión era 4 voltios, así que esta fuente vale 4 voltios. Y en serie con la fuente ideal, una impedancia de valor, la impedancia equivalente del dipolo pasivo correspondiente al activo dado. Y hemos hallado la impedancia equivalente del dipolo pasivo correspondiente al dipolo que nos dan. Y hemos obtenido una resistencia de 2 ohmios. ¿Vale? O sea, que este es el equivalente Devenin de ese dipolo. Es decir, todo ese dipolo que nos dan al inicio, que era muy sencillo, pero lo podemos hacer equivalente a esta fuente real de tensión. Coloquemos lo que coloquemos entre A y B en este dipolo, le da lo mismo tener esta fuente real de tensión que tener el dipolo que nos dan al principio. Son equivalentes. Es decir, todo lo que colguemos de este dipolo va a ver la misma tensión y la misma intensidad que si lo colgamos del dipolo inicial que nos dan. Bien, en cuanto al equivalente Norton, pues Norton decía que todo dipolo activo es equivalente a una fuente real de intensidad. Que está formada por una fuente ideal de valor la intensidad de cortocircuito del dipolo que nos dan. Y hemos calculado la intensidad de cortocircuito y nos salían 2 amperios. Así que el valor de esta fuente de intensidad ideal es de 2 amperios. Y en paralelo con ella, una resistencia de 2 ohmios. Una resistencia de 2 ohmios. Esta que está aquí arriba, de 2 ohmios. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos el equivalente Norton de nuestro dipolo. El equivalente Norton de nuestro dipolo. ¿Qué tenía que ocurrir? Dijimos que como esta fuente es el equivalente Thevenin de un dipolo y este es el equivalente Norton del mismo dipolo. Estas dos fuentes han de ser dos fuentes equivalentes. Es decir, que esta fuente real de tensión ha de ser equivalente a esta fuente real de intensidad. O al revés, esta fuente real de intensidad es la fuente equivalente de esta fuente real de tensión. En resumen, las impedancias han de ser iguales. Y de hecho son iguales porque las hemos calculado de la misma manera. Por supuesto que sí. Y se ha de cumplir que la tensión U0, la tensión de circuito abierto, tiene que ser igual a la intensidad de cortocircuito multiplicado por la impedancia. Es decir, que se tiene que cumplir que 2 por 2 igual a 4 voltios. Que es efectivamente lo que obteníamos para U0. Como se cumple, pues esto nos garantiza que lo que hemos hecho tiene muchos visos de ser cierto y de estar correctamente. Falta un pequeño detalle. Y es cómo pongo las referencias de las fuentes. Es decir, yo hago equivalente a una fuente real de tensión o una fuente real de intensidad. ¿Dónde coloco el más de la fuente de tensión del equivalente Ternin? ¿O dónde coloco o cómo coloco la flecha de la fuente real de intensidad del equivalente Norton? Bien. Si ustedes se fijan, yo he calculado la U0 con una determinada referencia. Yo he calculado la U0 con una determinada referencia. Y era de A a B. Entonces aquí hay que ser coherente, al construir esta fuente, hay que ser coherente con esa referencia. O sea, si yo he puesto la referencia de A a B, he supuesto que el terminal A está a mayor tensión que el terminal B. Entonces, cuando construyo la fuente, tengo que poner el signo más hacia el terminal que yo he supuesto a mayor tensión. Como la referencia la he puesto de A a B, y he supuesto entonces que el terminal A está a mayor tensión que el terminal B. Entonces, el terminal de la fuente donde va el signo más es el de arriba, que es el que está más cerca de A. ¿Vale? Y si esta es la fuente real de tensión y esta es la fuente real de intensidad equivalente, si el más está en ese terminal, la fuente de intensidad, la flecha tiene que apuntar hacia el terminal donde está el más, es decir, hacia arriba. O sea, que las flechas y el más de las fuentes no se ponen al azar, sino que tienen que estar acordes con las referencias que yo le he dado a U0 y a ICC. Bueno, pues de esta forma tan sencilla, insisto, esto es metodología, o sea, ya cuando los circuitos, cuando los tripones son más complicados, la dificultad ya no está en calcular término y no noto, está en el método de análisis o la forma de que vamos a analizar los circuitos para calcular estos parámetros que necesitamos, es decir, U0 y ICCOZ equivalente. Los pasos a seguir son estos, los que hemos visto en este ejemplo, y por eso es tan sencillo de cálculo este ejemplo, para no perderse en la complejidad del cálculo, sino ver con detalle cuáles son los pasos a seguir, uno a uno, para obtener ambos equivalentes. ¡Gracias!